En conferencia de prensa desarrollada en el Palacio Leblanc, se ultimaron detalles sobre la programación establecida para los festejos. Una gira por las escuelas es el inicio de la jornada. Es una manera de hacernos felices, yo lo digo en una canción que se llama así, para ser felices solo hay que empezar, y empezar cantando con ellos, porque cada canción es una lección de vida, me lo propongo. Esta gira por las escuelas me tiene de verdad muy emocionada, porque es la manera de llegar a la madrugada que hay público en el cantillo. Pero también la cantoría es un sueño que tenía por rescatar, porque se había dormido en el tiempo, el canto mío masivo. Pero vamos a terminar en abril del 24 con un espectáculo en el Teatro Tomás Tierra. Y ese espectáculo también quiero que sea amado, porque quiero invitar a muchos niños que ya no son niños, que son adultos, incluso sus hijos han estado o están en el proyecto. El espectáculo Cien Voces se desarrollará de conjunto con los instructores de arte y la Casa de Cultura Cienfueguera. Asimismo, la cantautora propone una recopilación de la obra de artistas que trabajan para los más pequeños. Es un trabajo intenso que lleva a investigación, y porque me gustaría que incluya las partículas, y eso es lo que ha envenecido un poco del trabajo. Pero, y son muchas canciones, muchos autores que no se conocen, siempre se nombran las mismas personas. Por esto detrás de lo que se está escuchando hoy, hay una historia muy grande en esta provincia que se ha quedado dormida. Y no es justo. Yo pienso que hay que rescatar esas canciones, hay que seguir cantándolas, los niños deben conocerlas, porque es una historia de esta ciudad de Cienfuegos. Tienen muchos Cienfuegueros, compositores de música infantil, y cierta historia en su momento, creando Maranguil. Me he sentido acompañada, rodeada de esa alegría, de esa inocencia, de esa fantasía, de esa llamada oportuna. Es este el programa que se desarrollará, donde las tradiciones Cienfuegueras y los niños son protagonistas. Alien Armas Enríquez, Notisur.